Hola viejo. Hola. ¿Y esto solo? Mi loconambre. Desde que salió de la Colima no sabés cómo come. Va a cumplir 20 años, todo el día con la musiquita, y con el asunto este, que me voy a España, me voy a España. A ver, ¿con qué plata te vas a ir a España? Explícame. ¿No tomás café, Mati? Llega 1 y S82, canal 7. Transmiten para todas las censuras de la Cadena Nacional de Radio y Televisión. Si quieren venir, vengan, 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 vengan. ¿Te enteraste? ¿De qué? Thatcher nos declaró la guerra. ¿Estás contento de que vayas a dar la vida por la patria? Sí, al fin voy a hacer algo que te parezca digno, ¿no? Vos no maduras más. Ojalá esto te curta. Nunca le apunten a nadie que no sea el enemigo. ¿No te da miedo algo? ¿Vos no conoces a nadie? ¿No hay manera de safar? Si vos crees, yo puedo insistir por Matías. Habría que hablar por Diego también, ¿no? Y por Martín. Alguien tiene que ir, ¿no? Las guerras son una mierda. Va a salir todo bien, hijo. Te voy a extrañar. Yo también. No voy a ir. ¿A dónde? A la guerra. ¿A dónde no vas a ir? Acá traidores no, ¿eh? Á... ¡Argén! ¡Gracias!